Bienvenidos a esta primera rueda de prensa virtual de nuestra firma CIS International mi nombre es Andy Abreu espero que esta información sea útil para todos ustedes estamos promoviendo nuestra firma como la había enviado en el email inmediatamente ustedes me hagan preguntas sobre los resultados o sobre el tema yo lo voy a responder con una copia del documento de la encuesta completa es un documento que tiene alrededor de 44 páginas y será enviado en formato PDA tengo más de 30 años en este trabajo y me considero uno de los más viejos y expertos en esto personas que me conocen, altos líderes con quienes he trabajado a nivel confidencial pueden dar fe de esto no quiero mencionar nombres pero más adelante podemos conversar sobre eso vamos a hablar la metodología que se utilizó fue el método de entrevista puerta a puerta una persona entrevistada por cada hogar visitado es el mismo sistema que utilizamos con la firma de Hamilton Star para la cual trabajamos desde 1997 hasta 2012 la técnica de muestreo la técnica de muestreo fue por cuotas el tamaño de muestra es de 1.200 personas el nivel de precisión es del 97% y el margen de error es del 3% estos son los temas que discutimos no voy a detallarlos ustedes pueden parar el video y ver con detalle así que sigamos adelante la primera pregunta que hicimos fue sobre la opinión favorable y desfavorable de altos líderes comenzamos con el actual presidente dominicano licenciado Danilo Medina los hallazgos indican que el licenciado Medina tiene una muy alta aceptación cuando los entrevistados respondieron muy favorable, muy favorable un 32.8 y moderadamente favorable un 38.4 eso suma alrededor de un 80 casi un 70% solamente un 28.4% tiene una opinión negativa sobre eso en cuanto a Margarita Cedeño aquí descubrimos también algo muy interesante siempre en las encuestas que habíamos conducido por esta firma siempre ella parecía bastante elevada y mantiene su aceptación a nivel nacional aquí vemos que ella tiene un 38 38.1 y 44.2 eso es una apuntación bastante significativa opinión muy favorable y moderadamente favorable que la colocan a ella por encima de un 80% solamente un 20% aproximadamente 20.5 tienen una opinión negativa sobre ella ahora bien esta es parte de la que yo quiero resaltar se quiere vender la idea de que el país las próximas elecciones parece que van a a decidirse otra vez entre el candidato Hipólito Mejía o el expresidente Fernández nuestra encuesta ese es el hallazgo de este trabajo y a partir de ahora trataremos de hacer este trabajo cada tres meses el expresidente Mejía tiene una muy baja opinión tiene una opinión muy desfavorable en casi un 41.2% y un 36.8% de manera que estamos hablando de casi un 77.2% 77.2% de opinión negativa esto es muy alto para una persona que quiera aspirar a una posición pero es muy importante resaltar que esto es una fotografía del momento eso puede cambiar porque vimos este escenario en las elecciones pasadas donde el expresidente Mejía tenía una apuntación muy baja y de repente estuvo muy cerca de ganar las elecciones cuando hicimos una pregunta sobre Leonel Fernández encontramos que las opiniones están divididas casi el 50% de la población tiene una opinión favorable del expresidente Fernández y otro 50% 48% tiene una opinión desfavorable de manera que en ese caso está casi dividida la cosa ahora es muy importante resaltar que solamente un 16% tiene una opinión muy favorable esto indica el concepto moderadamente favorable no necesariamente es muy bueno muchas personas dicen moderadamente favorable para no decir otra cosa también o sea debemos resaltar eso o sea la apuntación de moderadamente favorable es más alta mucho más alta el doble de muy favorable o sea de manera que desde el punto de vista analítico estratégico no podemos sumar simplemente este total como que hay una buena aceptación pero mientras tanto tenemos mitad y mitad la población aprobando al al expresidente Fernández y ¿qué voy a recalcar otra vez? esto indica que no necesariamente las relaciones se pueden decidir entre el expresidente Mejía y el expresidente Fernández hay mucho más que el pueblo puede seleccionar hay mucho más hay más de que escoger cuando tratamos cuando preguntamos sobre cómo calificaban el gobierno del del licenciado Medina encontramos que en lo que se refiere a la agricultura y educación tiene una muy buena aceptación una muy buena calificación pero vamos a concentrarnos en esta parte cuando se habló de seguridad ciudadana entonces el licenciado Medina tuvo un 43.8 de muy malo y un 36.6 de malo cuando se habló de energía eléctrica también tenemos un 26.6 muy malo y un 42 malo de manera que esos dos aspectos hay que resaltarlos porque son los más significativos que salieron en la parte de de las opiniones sobre la calificación del gobierno del presidente Medina sin embargo en cuanto a educación en cuanto a desde el punto de vista general tenemos que el 14% dice que ha hecho un gobierno excelente un 46.7 que ha hecho un gobierno bueno esa también una muy buena puntuación que coloca al licenciado Medina en una muy buena posición en su gobierno actual este cuadro nunca debe faltar en una encuesta como siempre debemos resaltar que una encuesta es una fotografía del momento aquí vemos que el PRD dividido tiene un 34% debo observar que esa no es realmente la puntuación de ese partido esto es causa del problema que tiene interno pero esa es la foto hasta el momento y el PLD un partido compacto bien unido mantiene su 50.5% el partido reformista todavía se mantiene rezagado un 5% me da no aparecieron tantas frecuencias sobre el partido de Alianza País pero espero que en la próxima encuesta pudiéramos incluir esa pregunta quizás está aquí entre este grupo de ninguno un 8.6% pero al no haber tantas frecuencias tuvimos que limitarnos estos dos partidos el país se está convirtiendo en una nación donde solamente dos partidos se disputan un sistema bipartidista lamentablemente esta pregunta es muy importante y va dirigida a los líderes del PRD le preguntamos solamente a la muestra PRDista que harían si la crisis no se resuelve el resultado es el siguiente solamente un 20.3% se quedaría en el PRD de manera que podemos garantizar que ese grupo ese 20% es el único ticket seguro que le queda al PRD si no resuelve su problema un 49.8% dice que no sabe que haría 19% cambiaría a otro partido y un 10.8% no votaría que no se siente el siguiente cuadro ahora bien le hicimos la pregunta a la muestra completa no solamente a los peleistas sino a toda la población a la muestra de 1200 entrevistados quien cree creen ellos que debería ser el candidato a presidente para su partido y encontramos que solo un 23 bueno un 23.6% escogió a Renan Fernández pero un 38.8% una apuntación bastante significativa escogió a Margarita Sedeño un 9.9% a José Tomás que no está haciendo campaña y esto es muy significativo también porque una persona no está haciendo campaña no debiera ni siquiera aparecer bueno tiene pocas condiciones para aparecer en la encuesta pero hay muchas personas que todavía aprecian o están a favor de ese de esa persona de ese candidato tenemos también a Domínguez Brito que sacó una apuntación bastante significativa de un 13.9% colocándose así en tercer lugar esto se debe claramente a que Domínguez Brito se mantiene todos los días o casi todos los días en la prensa o sea está siendo mencionado y está haciendo un trabajo parece que le gusta a algunas personas le hicimos la misma pregunta a la muestra completa de 1.200 personas ¿quién cree usted que debería ser el candidato a presidente por el PRD? quiero recalcar en este momento ahora recuerdo que a esta fecha es poco científico preguntarle a la gente por quién votaría estamos todavía dos años y medio una pregunta así es totalmente irrelevante y ya está ridícula la pregunta que debe hacerse ahora a esta fecha dos años y medio es a todo el mundo ¿quién cree usted que debería ser el candidato a presidente? esa es una forma de empezar a captar la percepción de los votantes esta pregunta se la hicimos a toda la población de la encuesta 1.200 personas 15.7 escogió a Hipólito Mejía 35.3 escogió a Miguel Vargas 18.7 escogió a Luis Sabinader y un 10.3 a Mirá Rosti-Bos tenemos una Orlando con 4.3 y Rodríguez con 2.8 de manera que se tiene la percepción de que Hipólito Mejía es un líder máximo dentro del PRD es probablemente si se hace la encuesta solamente a los PRDistas probablemente ese es el resultado pero este dato es más importante porque es la forma en que ese partido puede entender cómo la gente está percibiendo cuáles son los candidatos más potables ahora bien esta pregunta aquí le preguntamos a los esta pregunta se hace al final o se hace muy cerca de las elecciones o se hace muy lejos de las elecciones es para tomar decisiones políticas decisiones estratégicas como pueden ver a la pregunta de por quién usted diría que jamás votaría la máxima puntuación la sacó el expresidente Mejía con un 34. un 34% y la segunda máxima puntuación Leonel Fernández con un 15.9 Miguel Barrios con un 12.8 Danilo Medina con un 7.1 y la menor puntuación la tuvo Margarita Celeno un 29.1 no quiso opinar sobre ese aspecto de manera que esto es lo que tenemos estoy dispuesto a recibir preguntas por favor envíenos su email también está mi teléfono en caso de alguna comunicación directa conmigo y nos vemos espero que dentro de tres meses podamos hacer otra entrega para darle continuación a esto esta encuesta es totalmente independiente no la ha pagado ningún empresario ningún grupo de empresarios ningún partido político la hemos hecho nosotros como medio de promoción ya como les había dicho había trabajado para esta firma desde el 97 y creo que es tiempo ya de que salgamos a la luz iremos a mostrar nuestro trabajo muchas gracias y nos vemos